LAS BOLSAS Ya, pero ya bajó Ya bajó Ese dije, se fue a la chingada, güey Verga Pensé que se había ido, güey Otro, güey Ay, cabrón ¿Tenemos luz nosotros? ¿Tenemos luz? ¿Tenemos luz? ¿Tenemos luz? ¡Ahora sí tembló! ¡Ahora sí! ¡No me amanezco! ¡Eso sí tembló! Ya pasó, ya pasó ¡Eso será! ¿También? ¡Hay ojo! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡ brilliant floura! ¡Aina ispραe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un lesionado! ¡Hay un lesionado! ¡El señor! ¡El señor! ¡Suscríbete al canal! 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 Se cayó algo allá, mire. ¿Estás bien, amigo? ¿Estás bien, amigos? ¿Todo bien? Sí, está. ¡Wow! Sí, bueno, mames. ¿Es como de 9? Vamos a ver para acá, gente. No sé, pues se fue la lujo y todo. ¿Estás grabando? ¿Sí, güey? No.